Bueno, le hicimos una cámara a un flaco que hace taekwondo, para que vean que no somos gongka. La víctima es un tipo que hace taekwondo, que se llama Daniel Nievas, que tiene 33 años, es técnico electrónico, está casado, es hincha de boca, o sea que debe estar viviendo un momento muy feliz como hace muchos años que no debía vivir. Y sí, la verdad, aparecieron los hinchas de boca, ahora cosa que me alegra, brotan como cuando llueve y sale el pasto, así ahora es un hinchas de boca, que te lo dicen, antes no encontrabas uno, y eso me alegra que vuelvan los hinchas de boca. Bueno, el cómplice es su padre, que se llama Pedro Nievas. Te pelea todo el tiempo, ¿por qué te peleas con la gente? No, no me peleo, digo, es verdad, sí, es un orgullo, sí, que es hincha de boca, hace tres años te escondía debajo del mueble, pero está bien, es lógico. Hay gente de San Lorenzo en este equipo. Hay gente, hoy perdimos con el crucero y en la revancha le vamos a romper el tren. ¿Y del Badajoz? Del Badajoz no quedó nadie, por ejemplo. Bueno, el cómplice es su padre, que es Pedro Nievas, que tiene 64 años. El pibeste, Daniel, tenía un auto. Voy a mostrar que quedó el espejito del auto. No, Marcelo. Venga, acá está el espejito del auto y la llave del auto. ¿En serio? Era un Ford Falcon modelo 74. ¿Parece la bocina de escoltores? Color verde. ¿Cuidaba más el auto que a su vida? Sí. Lleva el auto a Caruan y nos dice justo a nosotros que estamos ahí como vendedores. Mirá lo que es la casualidad. No quiero. ¿Me pueden cambiar el auto? Dormí, fumá, papá. Dejámelo acá, quédate tranquilo que te lo cambiamos. Qué momento. Observen cómo va a terminar. Bueno, ya saben cómo terminó. Mirá, acá nos quedamos con el espejito, con la llave. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo termina esto. Es profesor de taekwondo. Así que bueno, vamos a darle. No, no, yo estudié taekwondo también. Estudié. No, no practico. Por los broli. Bueno, vamos a darle un gran aplauso al señor Daniel Llevas y a su padre Pedro. Víctima y cómplice de esta cámara. ¿Cómo anda, maestro? Venga, por acá. ¿Qué dice? Muy bien. Cara de taekwondista tiene que ir a ese, ¿eh? ¿Alguna remarcial hace, maestro, o no? Nada, nada de eso, nada de eso. ¿Y el nene qué tal anda en el taekwondo? Se defiende. Se defiende. ¿Viste así defenderse ante alguien? No sé, sí. Alguna vez debes haberle pegado a alguno. Pero bueno, hincha de boca. Hincha de boca. ¿De siempre? Ya vino de nacimiento. De nacimiento. Y por ejemplo, hace dos años decía, soy hincha de boca yo. Sí, siempre dije que soy hincha de boca. Es mentira. No te vi con tanta seguridad como ahora, ¿entendés? No tengo nada contra los demás, ¿eh? Todo bien con los demás de equipo, pero hincha de boca. De toda la vida. ¿Tekwondo cuánto hace que practicás? No, dije hace seis años. Perfecto. ¿Casado? Recasado. ¿Qué quiere decir recasado? ¿Cuál es la diferencia entre casado y recasado? No lo prepoté, Marcilo. No lo prepoté. Claro, si no está diciendo nada, ¿no? Claro, porque no está grande. ¿Cuál es? Tengo seis pibes y viene el séptimo. ¿Seis chicos? ¿Y viene el séptimo? Re casado está Marcilo. No le queda otra. Televisor de Ventura, ya el regalo nuestro en este momento, por favor. ¿Cuántos están casados? Y va a ser doce años. Doce años y siete pibes. Bien. Oh, por Dios. Podría haber hecho otro mal. ¿Y tu germo está en tu casa con los chicos? No, está ahí esperando. ¿De cuánto está ahora? Estará de tres meses. Muy bien. Estará, ya ni sabe de cuánto está. Mirá, estará de tres meses, cuatro. Tres meses y medio. Creo que está embarazada. Un fenómeno. Es un fenómeno. Aldo Monge. ¿Cuántas nenas, cuántos niños? ¿Cómo es? Hasta ahora ya tres y tres. ¿Tres y tres? ¿Y ya sabés qué es ahora? No, no. Ya no, muy temprano. Muy bien. Bueno, bueno. Llegó el momento entonces. Bueno, tenías un forfal con modelo 74. ¿Lindo? Para otro capaz que no. Para mí es lo más lindo que tenía. ¿Y lo cuidabas? ¿Qué tenía? ¿Cómo? ¿Lo lustrabas, por ejemplo? Lo lavaba, lo lustraba. Lo hacía los arreglos yo de mecánica. Mirá vos. ¿Y lo llevaste a cambiarlo? Sí, quería... Me hacía que lo cambiara. Yo quería ver un presupuesto para ver cuánto valía el coche en ese momento. Pero... Mi día no era... ¿Cuánto vale ahora? Y ahora por esto, qué sé yo, te pueden dar dos mangos y por la llave. Pero bueno, no, no. Miren lo que pasó en Caruan. Miren, miren porque es increíble esto, eh. Por favor, miren esta cámara. Él amaba su auto. Modelo 74 for Falcon verde. Joya nunca taxi. Y miren lo que le pasó, mirá. Arranca la cámara. Grabada en Caruan. En Pilar. Le agradecemos mucho a la gente de Caruan. A Manuel Antelo, a su titular. Carpate una comida, Manuel. Algo, por favor. Los mecánicos eran todos nuestros, mirá. Los que trabajaban con el concejal son... La víctima, Daniel, que llega. El cómplice, su papá. Mirá, nos deja el auto. Un divino. Él es... Llega con su auto. Ay, Dios, qué momento. ¿Qué tal es? Un placer. Encantado. La consigna nuestra en esta empresa, como bien te digo, es... No complicar las cosas a la gente. ¿Sí? Solucionarle los problemas y no traérselos. Esa es nuestra consigna. Bueno. ¿Qué tal? Hola. Me mandamos que tenía que llevar el coche. Ah, cierto, cierto. Bueno, entonces quedamos así, lo podemos llevar a revisar y eso. Sí. Sí, él es el encargado. Mirá, el Falcon... Bueno, es que ya... ¿Qué tal? Dale despacio con el coche, porque... ¿Me permitís la llave? La juventud es... Le quería decir recién la ratificación de la campana y están sin importar todavía. Todavía no, no, no. Están a sentar. Dale despacio, sí. Está libre. Con toda confianza. No, quedate tranquilo que... ¿Vos ya lo llevas vos? Sí, sí. Tranquilo. Llévalo por atrás y que lo vea Tomás. Está, sí, lo he dicho. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, está en un ratito de... No, tranquilo. Siéntate, toma asiento, quedate tranquilo. Bueno. Claro, la otra no lo va a arrancar. No, lo que pasa es que el bocha es nuevo. Hace poquito tiempo que está. Así que... El portazo. Totalmente, eso... Sale en 10 puntos, le pregunto. Tranquilo. Suena lindo, ¿eh? Suena lindo, ¿eh? ¿Va a sonar lindo? Ahí quedó. ¿Lo llevo yo? ¿Eh? Se lo llevo yo. Ah, tranquilo. Ahí va, ahí va. Lo que pasa es que... ¿Por dónde? Siempre le recalcamos tanto que lo lleven con cuidado que entonces, viste, es... No, no, no quieren meter la paz. Claro, no quieren meter la paz. Bueno, ahí va el auto. Chao. Miren esto. Observen lo que va a pasar. Mirá, la música divina, lo que le van a hacer es un drama. Observen esto. Comienzan a trabajar todos nuestros técnicos y los técnicos de Carguán. Mirá. Soledadores. No sé, mirá. Mirá, mirá. Mirá, no. El vidrio. Mirá. Mirá. Las puertas. No, no, terrible. Le querían hacer un descapotable. Está bien. Para el verano, te digo que da. No te puedo creer. Bueno. Mirá. Lo estaba por vender, digamos eso, ¿no? Pues... No quedamos como unos guachos. Mirá. Sigue trabajando nuestra gente. Ya queda poco el auto. Mirá, me asaltan en 50. ¡Uy Dios! No, che. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Vamos ahí. Para que tengas... Lo que pasa es que queríamos un auto para ritmo en la noche. ¿Y se molestan conmigo? ¿Eh? Vamos. Mirá, se los partieron y al menos. Acá, acá... Todos estos están para verificación. Mirá, acá... Mirá, 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 mirá. Aguantá un cacho, pará. Adelante. ¿No ves que no sale? Mirá, mirá. Estos también están todos para verificación. Mirá la cara. No, no es imposible. Duda si se le es. No, sí tampoco. Solo que se tuerza. Solo que la tuerzas un poco, pero no. ¡Ey! No sale. ¿Dónde? ¿Dijo? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Que no lo podemos... Pero lo que pasa es que no lo podemos sacar a las puertas. ¿Cómo no lo podemos cortar? ¿Eh? ¿Qué hicieron? ¿Cómo que hicimos? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué hicieron? Si Blas dijo que lo cortara... ¿Eh? Rafael. Escuchame una cosa. ¿Cómo, Rafael? Escuchame, mirá lo que hicimos. Pero ¿quién les mandó a hacer esto? ¿Quién mandó a hacer esto? Y Blas, si nosotros estamos para... Claro, pero si me dijeron y lo trajera para acá. A desguasarlo, no, no. A desguasarlo. ¿Cómo a desguasarlo? ¿Y si sabe? ¿Pero qué estás diciendo? Pero yo quiero saber quién mandó a hacer esto. Pero Rafael, ¿sabes? Nosotros trabajamos cortando autos. Ya sé que ustedes trabajan cortando autos. Ya sé el trabajo que ustedes tienen que hacer. Pero acá... Quiero saber quién los mandó a hacer esto. Pero acá, acá nos pintamos... Blas. ¿Cómo Blas? Blas no dijo... Yo fui a buscar el auto, vos me explicaste algo a mí. ¿Te da algo a mí? Yo te dije... Tratalo con cuidado, fíjate... Tenerle el depósito porque están recién ajustados los frenos. Sí, no tenían... Los frenos no andaban, están recién ajustados. Ya lo pasas, Flaco. Nosotros... Seguís de largo. Escuchame una cosa, Blas. Vos lo trajiste al auto. Sí, pero a mí vos no... Vos no me explicaste nada. ¿Pero para qué lo trajiste acá, Blas? Pero escuchame una cosa. Si nosotros cortamos auto acá... Pero... Blas, ¿para qué? Se le encargó a nosotros. Pará, vamos a hablar de a uno. Vení, por favor. Blas, ¿vos mandaste a hacer esto? Escuchame. Yo mando lo que me viene, Hermelo. ¿Qué pasa? ¿Cómo mando lo que me viene? Y claro, papá, debes desarmarlo. Mirá, escuchá. ¿Quién es el dueño de esto? ¿Usted es el dueño? El señor es el dueño. El señor es el dueño. ¿Usted es el dueño? ¿Y ahora quién arregla esto? Escuchame. ¿Pero por qué arregla? ¿No había que desarmarlo? No, vine a desarmarlo. Nada más que hice el... La verdad, ni sabés si le iba a vender. ¿For Falcon Verde? Cortar, papá. Yo no... Toma, pará, 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 pará. Pará, pará. Vamos a ver. Bueno, ¿cuántas tenés ahí? ¿Qué planilla tenés? Y yo tengo acá ese... For Falcon Verde. Revisar. Bueno, tomá. Dame dos, yo te doy. Esa es muy difícil. Uy, Dios. Vení, vení, pará, pará. Si estamos laburando. Señor, perdón. Señor. ¿Cómo lo hago? Estamos laburando, loco. El responsable soy yo. Agarres y las conmigo. No, pará, 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 tranquilo, tranquilo. No es de esa forma, tranquilo. No es de esa forma, señor. Ya lo vamos a solucionar. La patrón. Ya lo vamos a solucionar. De alguna manera lo vamos a solucionar. No es de esa forma que lo tiene que regalar. De alguna manera lo vamos a solucionar. No es de esa forma, caballero. Escuchame. Yo te voy a ver. ¿Acá no? ¿De alguna manera? No les hagas caso. No les hagas caso que no entiendan nada. Dejáme hablar contigo. Tranquilo, de alguna manera lo vamos a... Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, por un mil demandas. ¡Vaní! ¡Taco! ¡Vaní! ¡Vaní, Blas! ¡Taco! ¡Pará, pará! ¡Taco! ¡Pará! ¡Vaní, para acá! ¡Por la culpa! ¡No nos ponemos todos a correr! ¡No vamos a solucionar nada! ¡Rodín! Si no, no lo vamos a solucionar, hermano. No me cacabas. Acabo en equivocación con la panilla. ¡Uy, Dios! Escuchame una cosa. Acá hay una equivocación con la planilla. ¡Pará, pará! ¡Ah, descargaron también! ¡Uy! ¡No te puedo creer, no! Pará, que si no, no vamos a solucionar nada de una vez. De gallito no, papá. Estamos laburando, loco. De guapo no. ¿No es que estamos laburando todo así? De guapo no se puede. Pará. Estás viendo muchas películas de Brooklyn, loco. ¿Cómo era el nombre de él, que no me acuerdo? Daniel, me permití un segundo. Escuchame una cosa. Pará. ¿Cuál es el valor del vehículo este? A ver, ¿cuál es el valor del vehículo este? Vamos a la vida. ¿Cuál es el valor del vehículo? Claro. Para darle una solución. ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto? Tres lujos. Bueno, no, ahí está, ahí está sentido. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Escuchame, escuchame. Pará, pará. Escuchame. ¡Lárgame no! ¡Lárgame no! Escuchame una cosa. Pará, pará. ¡Lárgame no, pilau! Por lo menos si tenés dos altos de una lucha y media. Pará, pará, pará. 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 No es terrible. No, no vas a romper la lija. Es porque ya me hiciste calentar. Ya me hiciste calentar. Así con los papeles destrozados no vamos a recuperar nada. Me hiciste calentar. ¿Por qué me haces calentar? Pará, Flaco. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, carateca. Pará, carateca. Dejáme de ser una cosa, pará. Pará, Bruno. Dejáme de ser una cosa. Pará, pará. Dejáme de ser una cosa. ¿Qué mierda que estás diciendo? Pará, no te queremos explicar una cosa. Todavía no. No me saqué la zapatilla. Pará, no me saqué la zapatilla. Salgan de... Oye, salgan, salgan. Salgan, déjenlo en tranquilo. Vamos a hablar. Aguanté un poco, vamos a hablar. Vamos a hablar un segundo. Vamos a hablar, Bruno. No te das cuenta que no tenés nada en la cabeza. No te das cuenta que es una joda para Tinelli. ¿Qué mierda que tengo que Tinelli? Es una joda. Es una joda. Esto es una joda. Uy, Dios. La patada que tiró de atrás, esa con giro incluido, le agarra... ¿Y el auto ahora qué hacemos, Coltore? ¿Sirve todavía ese auto? Está todo arreglado. Todavía no reacciona. Daniel... ¿Qué más pobre, Daniel? Ahí, ahí ya está. Ya estamos bien ahora. Tengo un saludo para vos. Vení, pasá por casa. No, qué peligroso. No, está bien, Daniel. No, por Dios. Por favor. Estamos acoplando, pero no importa. Ahí tenemos problemita de sonido. Bueno, Daniel, lo que te quiero decir en nombre de la producción es que le vamos a pagar el auto, ¿no? Está bien. Hacé de cuenta que te lo compramos. Porque ahora el colmo sería que yo le dijera mirá, lo del auto no te lo podemos ver. Es una joda. No, no, no. Al contrario. ¿Tres lucas le vamos a dar por el auto? ¿Eh?